¡Suscríbete al canal! Ya terminamos nosotros, ¿no? A mí me parece que nos quedó como una charla más profunda de todo lo que nos pasó, ¿no? Como quedó algo pendiente, me parece a mí, ¿no? O sea, como que tenemos que cerrar, ¿no? No sé si me entienden. Es como si no quisiéramos decir adiós. No queremos decir adiós. Pero lo necesitamos, Marcos. Los dos. Sí. Necesitamos decir adiós. Para siempre. Sí. Decir adiós para siempre es... Es muy difícil. Muy difícil. Y más cuando uno... Lo siente desde el corazón, lo dice desde el corazón, desde el alma, desde la centraña que uno tiene, le dice a la mujer que ama adiós para siempre. Siempre es complicado el tema. Duele, duele. Pero bueno, vamos a salir adelante. Somos dos luchadores y vamos a salir adelante. Esto también va a pasar. Victoria. Sí. A mí me... Me encantaría llevarla hasta el fin del mundo ahora, pero sí. Es peligroso. Si le digo que la llevo, es peligroso. Mejor me voy sola, ¿no? No sé. Dígame qué le parece. Está todo bien. Yo vuelvo caminando. Acá. Chao. Chao. Chao, Fernández. Chao, Guerrero. Chao. ¿Cómo duele, mamadera? Ay, Dios. ¿Pero cómo Julián le pegó una trompada a Lorenzo? Me lo contó Gabriela. Después de eso, obviamente renunció. ¿Pero se le había pasado esa locurita de andar pegando trompadas a Julián? Parece que Lorenzo saca lo peor de todo el mundo. ¿Y Gaby cómo sabía? ¿Y Gaby sabe? ¿Por qué? ¿No sabés? ¿Qué? Fue a pedir trabajo a la empresa. No. ¿Cómo? Se lo dieron. No, es un chiste. Si vino a mi casa a pedirme que le prestara ropa, que la acompañara a comprarse cosas. La verdad, Isabel, yo no sé en qué va a terminar todo esto, pero no tengo un buen presentimiento. Pongamos los videos, estamos todos juntos, entonces. Bueno, mirá, si esto le sirve a tu prima, ¿eh? Para sentar cabeza, me parece bien. Ahora, qué sé yo, no sé, que sea lo que Dios quiera. Ahora, el negrito te dijo algo porque está furioso, ¿eh? Porque como nos escuchó, viste que estábamos hablando de él, a mí me dijo de todo. Sí, bueno, sí, a mí también me dijo de todo. ¿Qué te dijo? No, 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 me dijo que no le gustaba que habláramos a sus espaldas. Bueno, lo de siempre. Lo de siempre, y bueno, sí, pero yo le dije lo que pensaba, ¿eh? Yo le dije que a mí, que para mí, Victoria no era para él, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está bien, hiciste bien. Y bueno, hice bien. Yo no paro de decirle que lo amo, que quiero estar con él, pero bueno, no sé, no lo entiende, lamentablemente. Lo único que quiere es ser el padre de mi hijo y nada más. Mamá mía, te voy a decir una cosa. Prestate y acordate de esto. ¿Qué? No te des por vencida, ni aún vencida. No te digas emocionada. Sí, te digo, no sé qué va a pasar, pero... ¿Qué va a pasar? Va a pasar que a la larga, vos dales tiempo, el negrito va a terminar con vos. En serio, yo lo sé, yo lo sé. Pero vos no estés así negrita, no estés, porque si no miñerito se pone triste. ¿No es cierto que estás triste? ¿Viste? Porque mamita se pone triste y enojada. Sí, a ver la sonrisa del bebito. Hola, acá está la abu, que me quiere mucho, bebuni. Acá, ¿dónde está bebito? Acá está, acá está. ¿Viste? Ah, mira, te cambió la carita, ¿eh? Yo voy a estar bien, hija. Y te pido que oviemos la situación que te hice vivir frente a Tincho. No sé, pero ahora me siento totalmente distinta. Estabas muy mal, mamá. Sí, sí, soy consciente de eso, pero no sé lo que pasó, no me lo explico. Pero no te sientas presionada de mi parte, por favor, ¿eh? Está bien, gracias. Es muy importante para vos, para tu carrera y para mí también, por supuesto. Igual sabés que mi prioridad es la familia, no mi carrera. Sí, lo sé, lo sé. Pero vos tenés que cumplir tu sueño, tenés que disfrutar de lo que hacés, tenés que ser feliz, te lo merecés, Natalia. Bueno, vos prometeme algo. Prometeme que vas a recomponer tu relación con Brenda y Lucas. Por favor, por los dos. Sí, está bien. Y además es lo justo. Prometelo. Te lo prometo, sí. Tincho. Hola, Tincho. ¿Qué? Sí, pero ¿y cuándo viajaría? Ah, ok. Sí, ya tengo casi todo listo. Bueno, bueno, bueno. Sí, por favor, llamaré más tarde. Chau. ¿Qué dijo? Que hubo un error y que viajo esta noche a la madrugada. Y todavía no tengo nada armado, nada. ¿Y para qué está tu madre? Madre, manos a la obra, no se puede perder un avión al estrellato. Vamos. ¿Tenés mantel azul? Sí. Ahí está. Ahí está, traigo los platos. Dale, traigo los platos. Eh... ¿Qué? Vos, de casualidad, ¿lo conocés a Lucas, un chico rubio que trabaja en la fábrica Bandi? Ay, sí, claro. Vos no lo voy a conocer a Lucas. Es el nieto de Rosa, sí, lo adoro. ¿Quién es Rosa? Rosa es una amiga mía que trabaja en Córdoba. O sea, se fue a vivir a Córdoba. Hacía unas tortas buenísimas. Ah. Y este, lo conozco desde chiquita. ¿Pero por qué? ¿Por qué me preguntás? No, de chusma nomás. No, no. De chusma no. No, vos me preguntás porque te interesa, ¿o no? No, no. Quería saber si lo conocías desde hace mucho tiempo. Nada más. Sí, mirá. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, pero vos me preguntás por otra cosa. ¿O no? Mirá, yo te digo nada más que ese chico tiene novia. Y es una muy buena chica. Ojito. Bueno, te voy a contar la verdad. ¿Qué? ¿Qué me cae? ¿Qué? Nada, que me encanta Lucas. Ay, no, Dios mío. No me digas que te encases. No, pero el UB tiene novia. Sí. ¿Qué? Pero no solo me encanta. ¿Qué? Creo que estoy enamorada de él. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay, Madre Santa, Benedetta. Porque, Dios mío, ¿será posible que dejes una parejita en paz? Tranquila, ¿eh? Con el solo hecho de pensar que no voy a poder estar nunca más en mi vida con el amor de mi vida, me mata, grandote, me mata, no puedo más. Lo que tenés que entender, Cabezón, que si es un amor imposible, tenés que sacártelo. En un momento tenés que decidir algo, porque si no te vas a morir. ¿Qué vas a hacer, Cabezón? Bueno, es que eso es la razón, viste, de las aplicaciones, pero el corazón es tirano. Sea como sea, tengo que dejarlo ir. No sé cómo hacer. Bueno, algunos hacen viajes largos, otros lloran. Sí, yo ya voy a encontrar mi manera. No puedo más con el alma, no puedo más. Está a punto de explotar. Ahí lo entiendo. ¿Me entiendes? Porque a los dos nos pasa lo mismo, por eso. Venía pensando en eso, en... en que tenemos que encontrar la manera de terminar con esto de una buena vez. Sí. Para que no duela tanto. A mí me parece que nos quedó como una charla más profunda de todo lo que nos pasó, ¿no? Como que algo pendiente, me parece a mí, no sé. Como que tenemos que cerrar, ¿no? No sé si me entiendes. Es como si no quisiéramos decir adiós. No queremos decir adiós. Pero lo necesitamos, Marcos. Hoy se me ocurrió que nos podíamos ir, no sé, un fin de semana a algún lado. Ay, sí, me encantaría. Aparte necesito distraerme un poco. Sí, como estabas contándome lo de tu vieja, se me ocurrió. Nos pegamos el sol, una playita, con un mar cálido, ¿no? Ay, sí. Igual, primero quiero que se resuelva todo en casa, ¿viste? Todo lo de mamá y todo. Bueno, cuando quieras, pero es un plan. Sí, el más lindo de todos. Sí. Igual tranqui, tranqui que va a estar todo bien. No te pongas mal. Ya lo sé. ¿Y que te amo? ¿Eso lo sabías? Sí. ¿Y vos sabés que yo te amo también? No. No, 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 se debe saber así. Pará, 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 pará. Ay, pará, pará, pará. ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenés acá? Nada, no tengo nada. ¿Y esto? Bueno, pusiste pimienta y sal nomás a la salsa blanca. No, y ya no es moscada también. No, que no es moscada, no. ¿Vos les vas a exponer nuez moscada a la salsa blanca, caratinada, y la señora Elena te lo pone de sombrerito, así sea en él, viste, divino. Mirá que el horno no está para bollo, el microondas menos, ¿entendés? Así que tranquilita. Está bien, ¿cómo lo dices? ¿Qué te veo? ¿Le pediste el número de teléfono a ese chico Pablo? Sí. Ok, entonces lo llamás y le decís lo siguiente. No, Elena, pero... Déjame terminar de hablar. Lo llamás y le decís que venga a cobrar lo que se debe y que no aparezca más porque no lo quiero en mi casa. Sorry, pero ya está en la casa. ¿Qué? Está en el cuarto de servicio hasta que vuelva el casero y se reintegra de sus actividades. ¿Pero quién lo autorizó a hospedarse en mi casa? Brenda. Y yo estuve de acuerdo en un ciento por ciento. Pero... Pero parece que la señora Elena no está de acuerdo. ¿Quién es? Hola. Hola. Pasá, pasá. Gracias. ¿No te esperaba? Sí, ya sé. Necesitaba hablar con vos, Lorenzo, y la verdad que no podía esperar hasta mañana. Bueno, si viniste hasta acá a esta hora, debe ser por algo importante. Sí, para mí sí es importante. La verdad que te quería pedir perdón por todo lo que pasó con mi hermano y todo eso. No sé, tuve un día muy difícil y... No sé, toda esta situación me está superando. Olvídate, olvídate. Olvídate, ya pasó. Yo también tuve un día complicado. ¿Tuviste alguna noticia de tu hermano? No, nada. Lo esperé todo el día en mi casa y no apareció. No sé, le puede haber pasado cualquier cosa. No sé qué pensar, no sé qué hacer. Es un tema complicado, eh. Grave, sí. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Por algo decidí mandarlo de nuevo a la granja, así que lo decidí por vos. Lo hice por vos. No quiero que mi hermano te traiga un problema. Yo no quiero ser un problema para vos. No quiero arruinar lo nuestro. Lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Nuestro plan. De quebrar la empresa, ese es el plan. Y después, no sé, alguna vez vos y yo fantaseamos con un después. Bueno, ¿y podemos volver a fantasear? Yo te estoy hablando en serio y vos estás jugando. Y yo no quiero jugar. No quiero porque yo... ¿Vos? Sabés que te sigo amando, Lorenzo. Como siempre. Y más también. Pero vas a alguien. Lorenzo, amor, soy yo el delivery. Florencia. Dale, Lorenzo. Que traje empanadas que hizo mamá. Todas caseritas para que comamos juntitos. ¡Abrime! Sí, sí. Me adelantaron el vuelo, así que viajo esta noche a la madrugada. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tengo re poquito tiempo. Venite a casa si nos despedimos. No voy a poder ir a despedirte, mi amor. ¿Y por qué no? Digamos que... Tuve un pequeño inconveniente. ¿Es usted o estoy soñando? Soy yo, pero si soy inoportuna, me voy. No, no, no. Al contrario. Le pasa que me sorprendió. Segundito nada más, ¿sí? Pase, cuido, casi le tiré todo. Venga, pase, 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 pase. Venga, pase. Me imaginé que iba a estar solo y... sin un plato de comida caliente. No comió, ¿no? No, no, la verdad que ando con los pájaros volados, no morfé nada. Ni siquiera pensé en eso. Bien. Yo cociné. Y como sigo sin calcular bien las cantidades... Quema un poquito, ¿eh? Me le quemo la mano. ¿Para los dos o si no? ¿La verdad? Sí. No podía estar sola en mi casa. Y... no podía dejar de pensar. No sé si se viene a venir, pero... tal vez... sea la manera. Sí, la manera de... de estar juntos para separarnos. Sí. Está bien, está bien. Una última cena... juntos. Para despedirnos. Sí, algo así. Sí. Ojalá... ojalá que la cena dure... ...cuarenta millones de horas. Algo así. Sí. Una última vez como en la primera, ¿no? ¿Sí? Una despedida... una despedida... una despedida de... desde el corazón. Una despedida que nos quede guardada... a los dos en nuestro corazoncito. ¿Qué te parece? Marcos. Victoria. Nuestra última noche en el fin del mundo. ¿Qué te parece? 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 ¿Qué te parece?